Como que te ha picado? Pero si... ¿Que me ha picado? La tienes, la tienes, la tienes La tengo, la tengo, ¿A ver qué hago? ¿Que me ha picado? Voy a venderla, voy a venderla por ahí Toma Manu, Matita A mi no, a mi no me traiga la medusa Toma, te quiero una medusita No, yo quiero una medusita Toma Toma, Rosita Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo video En Roblox con Tira y con Duke y Max ¿Que tal estáis chicos? Hola Pues hoy nos encontramos En el cangrejo crujiente, madre mía El Cresti Burger El Cresti Crab Tira, el Cresti Burger es la mujer que nos vamos a comer Que en fin, que hoy vamos a empezar a trabajar aquí En nuestro primer día Y vamos a quitarle el post a Bob Esponja, ¿no? Si, voy a hacer la mejor del mes Oye, porque tenemos una escoba Porque no hemos venido de camarero Manu, mira Manu Hay que ir ardiendo Pero no se limpia la arena aquí fuera La arena también se puede limpiar He cogido sin querer una de estas Yo, como que sin querer, Duki Te lo prometo Ponlo en una mesa Que me sube una mesa, estaba limpiando Si Y me la ha cogido Tengo 66 de experiencia porque estoy fregando el suelo Que hago con esto Yo recojo la caca Que me van a ascender Me van a ascender cuando llegue a 150 esto Claro, claro Y acabo con el dinero que estoy ganando en teoría Pues lo vendes Aquí te compras un burger cangreburger Hola, quiero 4 burgers cangreburger Por favor Aquí una tienda de regalos Vamos para comprar esas cosas A ver, vamos a venir para acá Yo voy a seguir aquí limpiando el suelo Que aquí seguimos ganando experiencia Y dinero Caracoles mascota Larry, Larry gótico Larry inteligente Larry omega Larry en llamas Larry congelado Larry rico Larry ninja Larry novato Y dragón Larry Oye Me acaban de Patrulla de desatascador Usa el desatascador para desatascar los inodoros Al bater Al bater Vale, y donde están los baños Mira, aquí está el de chico y aquí está el de chica Vale, y que... Yo le preparo con las copas, eh Entramos en el de chico o en el de chica, Azuki En el de chica, claro está Ah, vale, vale, vale Ehhh, he entrado, he entrado Me han dejado entrar Hola Hola Vengo aquí a desatascar ¿Quién quiere que la desatasque? Eh Mano ¿Qué, qué, qué? Me está corrinillo Ay, ay Oye Le estoy dando aquí al bater Pero no funciona Ahora, ahora, ahora Pero, pero, pero hay que... Ah, vale, ahora, ahora funciona Bueno, cuando le da la gana ¿Funciona? Cuando le da la gana en verdad No todo el rato Voy a venir mejor Oye, yo creo que me gusta más la idea de Bahrein Que da más dinerito Tiritirit Ah, sí que funciona, sí que funciona Si te quedas en el mismo funciona, eh Si te quedas en el mismo, pero, 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 pero Hay que dejarlo pulsado, ¿no? Hay que darle un montón de click Hay que darle un montón de click Mira, tienes que quedarte más... Eh, ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora funciona Ahora, no te muevas, no te muevas Dale, dale, tope, dale, tope Toma, toma, toma Ay, ay, ay Ahora sí, ahora sí Ahora no puedo mover el ratón Hay que hacer el click, mira Uuuuuh Ahora no puedo mover el ratón Como mover el ratón Le hemos liado Es que, es que... Esto está muy chungo, tío Esto está muy chungo Esto está muy chungo Puedes mover el ratón sin mover el click derecho A ver si me ascienden ya A ver si me ascienden ya A ver si me ascienden ya Y dejamos de atacar a los water Que madre mía Que asco, tío Que asco, de verdad Yo prefiero barriendo, ¿sabes? Oye, huele a caca, eh Pero se gana más barriendo Se gana cinco A cinco dólares por segundo Yo creo que no está mal, la verdad, eh Yo creo que está mejor Está mejor monetizado que ser youtuber, eh Sí, mucho mejor, la verdad Oye Me voy a comprar una mascota Don Cangrejo Si necesita un empleado de verdad En la vida real Llámame Que estoy disponible, ¿vale? Vale, sí, yo estoy ahorrando, estoy ahorrando Vale, sí, yo estoy ahorrando Vale, sí, yo estoy ahorrando Olo, olo Mira, dinero Ahora sí con Gertens Senior ¿Cómo? Limpia la ventana con la escobilla de goma Espera Vamos a ir por la tienda de regalos A ver De, de mascota De mascota Cuatrocientos, seiscientos Mil seiscientos Dos mil quinientos Igual el Larry en llama Uy, las, las Las redes para medusas también Pero las redes para medusas también Vale un montón Ah, bueno, la de abajo es más barata A ver Igualmente están fuera de nuestro Ah, no, 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 no Ostra, es verdad, es verdad Se puede comprar la, la ultra La ultra, la ultra se puede comprar, eh Sí ¿Para casa medusas? Y de espadas también Pero no se para que queríamos una espada Que nos vamos a pelear con la de espada aquí o algo Para los ladrones Que antes he visto que había ladrones Vale ¿Para ladrones? Eh, Larry en llamas Oye Larry en llamas Pues yo quiero el Le he dado Le he dado Pero, 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 pero No me, no me lo ha dado Igual es que no tengo dinero Te da para el Larry Omega Que también está gracioso Ah Yo tengo puesto Lo de lácteo que hay arriba Y no veía el diario Y yo le digo Ah Tendré más que tira Porque salgo antes Vale Eh, pues, pues, pues Larry Omega Bueno, va Pues yo el llama Para que tú estés contento Ok Omega Larry Oh Hola Mira Pues, pues no sé que me da Me parece que nada, eh Mira Mira A ver, a ver, a ver Me da la misma Me da la misma O sea Vaya timo de mascota En serio Me he gastado todo mi dinero Para eso Igual lo de la red Oye, aquí hay un contador Tiempo hasta la siguiente ola ¿Cómo que hasta la siguiente ola? ¿Te vi una ola? ¿Que vi una ola? ¿Que vi una ola? Y no podemos barrer Limpia la ventana Limpia la ventana Limpia la ventana Vamos, vamos Ostras, como se gana dinero aquí Ahora sí que se gana dinero rápido No Ahora sí Ahora sí, señores Pero lo que pasa es que Eh, creo que igual Lo de la ola Puede no ser una ola Así literal Puede que sea una ola de enemigos Y tengamos que utilizar Las espadas que podíamos comprar antes ahí Puede ser Oye, ¿cómo se compra? ¿Que no me deja comprar? ¿Que no te deja comprar? Ay, no No, ¿cómo puedo comprar una de estas? Quítate los objetos de la mano Que igual puede ser por eso Ah, vale, vale, vale Bien Bien Me he comprado una mascota Venga, va Que a ver si haciendo Madre mía, estoy limpiado siempre la misma parte de la ventana Vamos a movernos un poquito Que le estoy sacando el brillo Voy a hacer un boquete al final en la ventana Eh, eh, eh A ver Depósito... Ah, veo las medusas Veo las medusas Están por ahí Están por ahí, sí Igual dan pasta, eh Igual dan pasta las medusas Me he comprado una red de hielo Corre, corre por las medusas Que viene una para acá Que viene una para acá Que viene una para acá Voy para allá, voy para allá Corre, que viene una medusa para mí Corre, que viene una medusa para mí Corre, que viene una medusa para mí ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí Oh, Dios, está muy alta No llego Veo por allá Me ha picao Me ha picao Como que te ha picao Pero si... Pero la tienes, la tienes La tienes La tengo, la tienes ¿Qué hago? Que me ha picao Voy a venderla Voy a venderla, voy a venderla por ahí Toma Manu, pa ti, toma ¡Adiós! A mí no, a mí no, a mí no me traiga la medusa, eh Toma Tira, quiero la medusita Toma Tira, quiero la medusita Toma Tira Toma Tira Toma Tira Toma Tira Es que no tengo ni idea Oye, ahí ladrones entrando ¡Ahí ladrones entrando! ¡Oh, oh, oh! ¡Pégale, pégale, pégale! Ah, no, sí, pégale ¿Cómo le va a pegar? ¡Ahí ladrones entrando! ¡Vame a comprar una espada! ¡Vame a comprar una espada! Yo no tengo dinero todavía para espada, creo, eh ¡Vamos, Megalari! Yo no tengo espada todavía Se ha cargado ladrones, se ha cargado ladrones que han entrado ¡Vamos! ¿Qué hago con la medusa? No sé qué hace con ella Yo qué sé, guárdatela, Duki Yo qué sé Sí, guárdatela Guárdatela ahora mismo Después ya veremos a ver qué hacemos, hijo Vale Vale Ahora me dice que soy recogedor de basura Dice, lleva la basura en el depósito hasta el frente ¡Sí! Ay, le deja la basura aquí Venga, vamos para la basura ¡Hala! What the fuck ¿Cuánto dinero crees que te dan por una bolsa de basura? No sé ¿30? ¡Casi! ¡Casi, casi! ¡28! ¡Bueno! ¡Dios! Creo que se ganan más dinero limpiando cristales que sacando la basura, eh Que también es cierto Tienes que andar mucho Sí, tío Eso es cierto Es mucho, es mucho Prefiero ponerme aquí con el cristal ¡Hala! ¡Qué mal! Te estoy limpiando a mí Te estoy limpiando a ti la cara y tú la mía ¡Qué bonito! Así surgió el amor ¡Oh! ¡Miren ladrones! ¡Vame comprar una panza! ¡Vame comprar una espada! ¡Vame comprar una espada! Yo no tengo dinero todavía Creo... Bueno sí, tengo dinero pa' espada Pero no quiero No puedo pegarle, no puedo pegarle Que en la siguiente ronda os ayudo No os preocupéis Que entran un montón, chaval Están robando La fórmula de la cangreburger Salen, pero no salen del todo Ah, no, que sí que han salido Que sí que han salido, se han llevado la fórmula Se han llevado la fórmula Se la han llevado, se la han llevado Se la han llevado Ahora Placton va a poder copiar la cangreburger Nos vamos a quedar sin trabajo Esto no puede ser Que no, que no, que seguimos trabajando Una nueva Que cuidado, que me está pegando con la espada Que le he dicho, cuidado, ya está Cuidado, cuidado, cuidado Mano, dos minutos para la siguiente Habla de los ladrones Vale, dos minutos Ok, pues voy a intentar subir de nivel lo antes posible Para tener dinero Para comprar una espada muy tocha Y que no lleguen a entrar mal Y cuánto ganas cuando te cargas un ladrón Por cierto No ganas nada, he matado uno 5.000 monedas 5.000 monedas 5.000 monedas 5.000 monedas, chaval Que embuste, que embuste Estaría bien, eh No ganas nada de verdad, Tina No, he matado uno y no He matado uno y no He matado uno y no me tengo ganado nada Seguro, Tina Venga Creo que no Llega, vamos Y siéntelo Ahora si te di cuenta He sido promovido a repartidor Traiga la carne desde el camión hasta el área de almacenamiento Ojo Adiós Desde el camión Desde el camión ¿Y dónde sale el camión? Pues atrás estará, ¿no? Del gusto de cangrejo Me voy a comprar, me voy a comprar primero la espada Voy a comprar primero la espada A ver, a ver No, he cogido otra bandeja, tío Siempre pillo bandeja cuando no quiero Almario del conserje Mira, voy barriendo, venga, va Espadas A ver ¿Cuánto dinero tengo, Tina? Dímelo tú Que no me veo Ah, sí ¿Quién es? 3.300 Ok Pues con 3.300 Me puedo comprar La espada del demonio Comprar Ya tengo la espada del demonio Toma, toma, chaval Toma, chaval Ahora me voy a enterar Y también me puedo comprar con 1.300 Que tengo Alguna de esto para cazar medusas también Que va a ser Sí, una red La red guay Pega, va Super guay del Paraguay Ya la tengo Ya tengo la red guay Realmente no es tan guay Pero, pero bueno Es algo Es algo En fin, quedan 24 segundos Esperamos que venga los ladrones Y ahora vamos a por lo del repartidor Vale Sí Porque me he caído He visto las piscinas de cangrejos Que hay de ahí fuera Pero me he caído Y no he rentado mucho eso, eh Me han testafado Bueno, o sea Es que no sé cómo se coge La verdad Ahora a ver si me ayudas tú Venga, vamos a darle a esto Vamos a darle a esto 5 4 3 2 1 Vea, que viene Que viene, que viene Espada del demonio Vamos al lío Dios Vamos aquí, aquí, ladrones Ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí Están aquí, ya están aquí Esperen, esperen, esperen Están entrando Otra, que entra más, que entra más Que entra más, que entra más Que lleva la creciente Y nadie se gana nada de oro Gana 5 de oro cada espada que le mete a ver Dios, Dios, chaval, Dios, chaval Vamos, vamos, vamos Y sube también de experiencia, creo Sí Sí, también, también, también Dios Oye, déjame, déjame salir O, venga, va Hemos acabado con esta ronda Ha sido fácil Vamos a ir a por el depósito de Calgrejos Vale A ver si sabes como es que hay que hacer ahí Es que no tenemos ni red ni nada No Omega Larry, vamos allá Y me llevo la red Ah, voy a hacer una medusa Toma, la que hace ¿Y qué te han dado? A ver, la medusa la tengo Lo que vaya Ay, Dios Que pegan fuerte, eh A ver Ostras, me ha matado la medusa Me ha matado la medusa Me ha matado, tío Que me ha matado Que te digo Me ha matado La carne desde el camión Hacia el área de almacenamiento Voy para allá, voy para allá Voy para allá El camión igual sale de los depósitos también de ahí, ¿no? ¿Puede ser? Aquí es que hay un depósito de Calgrejo Pero no sé cómo se coge Es que igual es por aquí Es que igual es por aquí, Duqui A ver Ah, vale, vale Pueblo, bigote Ah, no, pues igual no, ¿no? Pueblo, bigote No tiene mucha pinta de estar camión, ¿eh? No Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo Voy con la espada de la boca y las bocas ¡Eh, puedes comprar casita! ¿Qué podemos comprar una casa? ¡Cincuenta mil! ¡Cincuenta mil! Eh, me parece que no quiero vivir en este pueblo Las casas están bucaras, ¿eh? Madre mía Me refiero vivir como debajo de una piedra Como Patricio El camión está detrás, el camión está detrás El camión está detrás Venga, va, vamos para allá ¿Cómo sabes? ¿Y este tío volando en hamburguesa flotante, tío? Hecho test zoom Sí, en vez de zoom, test zoom ¡Hala, el camión está detrás, está detrás el camión, no lo he visto! ¡Ya, mira, no lo he visto! Ya tengo una idea, seguramente el camión estará detrás Yo creo que sí ¡Mira, está aquí detrás! ¡Lo sabía! ¡Ya, lo gané, está aquí! Recoger la carne aquí Y ahora te tiras para adentro, ¿no? Sí, hola, 13 Vale Vale Es que no puedo entrar por la puerta, tío 13 13 asadas, tío 13 cada vez Me lo estoy pensando muy mucho en quitarme la sala ya, ¿eh? Porque es que, madre mía Esto ¡Ostras! Pero para todo, me cuesta un montón, ¿en verdad? ¡Ya, ya, ya! Me estoy congelando 10 de experiencia también, ¿eh? 10 de experiencia cada vez que ponen la carne Ah, pues sí A ver, no sé si sea rentable realmente porque creo que lo mejor limpiar cristales Limpiar cristales es lo más rentable, ¿eh? Me parece a mí Sí, sí, sí Yo prefiero quedarme limpiando cristales Pero el vídeo, chicos, vamos a dejarlo por aquí Si queréis ver más vídeos o una segunda parte De trabajando aquí en el cangrejo crujiente Darle like, darle favoritos Y si veo que tiene mucho apoyo Volveremos una vez más a este mapa de Roblox Para seguir jugándolo Un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!